En 1985, un niño caminaba por las calles de Panamá y de repente en una esquina empezó a escuchar una música. Esa música le hizo ver que esa podría ser su vocación. Muchos pelean por el poder, pero Chichomás te canta reggae. En ese entonces, solo el 10% de la población escuchaba esa música. Pero asimismo hubieron otros muchachos que poco a poco fueron sembrando una semilla. Años después, esa semilla creció. Y los productores panameños empezaron a involucrarse. El Chombo presenta los cuentos de la cripta. De repente, otro país también se involucró. Y cuando menos lo pensamos, le dimos la vuelta al mundo. Abriremos los libros de la historia del reggae y te contaremos la historia completa. Desde el comienzo hasta lo actual. DJ Marquito presenta los cuentos de la plena en Panamá. ¿Estás listo para la historia? Yo sé que tú estás listo para la historia. Yo sé que tú estás listo. Y son dos exponentes. ¿Ustedes conocen lo que es Romantic Style? Esto, mané. Hey, mo. Esta lluvia pone la noche como tenebrosa. En vida real, mo. Hace frío, loco. Vamos, ve. Oye, esta vaina. Estos son los cuentos de la plena, ¿viste? El rookie, Tommy Real. Guerearon a Máximo. Que sopa, loco. Que sopa, hermanito. Hey, despierta. No te duermas, freno. Para un taxi, loco. Hey, Fred. No te duermas. No te mueras. ¡Hola, cantalo! ¿A dónde irán cuando se va? Voy a emprender y no, si quieres, voy a emprender. ¿Con quién están? Arrancó los cuentos de la plena con tu papá en bikini. Ah, yeah, yeah. Ya falta otro en el barrio, brío, brío. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscar los ojos de los ejes. Hoy falta otro en el barrio, brío, brío. Y de esos brazos no pudieron quitarlo. Hoy falta otro en el barrio, brío, brío. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Ya falta otro en el barrio, brío, brío. Aquí no hay que animar mucha vaina. ¿A usted le gusta vivir su tanga? Quiere entrar parqueando con la que indecente. ¿Quién es esa dama a la que le llaman güey? Estaba con ella, yo también me alejé Porque en una vuelta casi me llegué a envolver Ya a mí no pensaba que ahí la cárcel o la muerte Abre la mente que te ha dado el señor Hoy falta otro en el barrio ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarla Hoy falta otro en el barrio Baila en rookie Rookie, 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 rookie No sea egoísta, comparte este live No sea egoísta Estamos apenas comenzando Los cuentos de la plena life Un papá en bikini Cada día vamos mejor Señor, dile a ese afortunado balón Que me pide al acecho como un tiburón Y afortuna en lo más hondo de mi resignación Hasta que me entregues tu calor Hasta que me entregues tu calor Señor, porque para mi triste es que lo hubiera yo Si no puedo darle nada a mi amor Si no puedo ser su dueño Realmente como un tiburón Cuando me da la pena Se trata de lo menos Generalmente Lo menos Y Aquí lo que sobra es plena, mirete. No puedo darle nada de mi amor porque ya tienes un sueño. Oye, está bien, oye, está bien, oye, está bien. Ay, yo quiero dar la puluma a toda la plena. Esto yo no cuento en la plena life. Guaylan, Ruki, Tommy Ril. Estamos escuchando al Ruki, al Guaylan. Ruki, Ruki, Ruki. Porque en un juicio perdió su libertad. Está mi hermano, yo le canto. Dime, brother, dime si creyes que es justo hacer sufrir a la madre que te trajo a este muro. Por un dinero prestado. Porque tú no cobras el gobierno. Cuando estás encerrado. Cuando tu madre de patillo visita. El dolor en su alma trata de soportar. Para que tú no la veas sufrir. Este es el amor de que tú cantas bien duro. ¿Cómo dices? Y ella se tira al piso. Seguimos cantando, mi gente. Oye lo que viene, oye lo que viene. Este amor que... ¡Ey! ¡Pupe, Pipo! ¡No puedo más, loco! ¡Tengo que pedir pulón, loco! Esto es el amor. ¡Oh, oh, oh! Estamos escuchando al Guaylan, Ruki. Te la van a vivir hoy. ¡Los cuentos de la plena life! El amor quiere la forma de una isla. Muy pequeña y tan distante. ¡Oh, no! Que en el mar de la costumbre, día y noche. Amenaza con... ¡Los cuentos de la plena life! Ya mandaron a escribir, ya están escribiendo. Marquito, ¿y qué son para con el reel? ¿Sabes? Acaba de empezar la tanda, loco. De dejar sobreviviente. ¡Hasta qué, eh! Este fue con flores, tal que es el temorado. ¡Métale calmo! ¡Métale calmo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Te lo estoy diciendo, que yo quiero calmarme, pero no puedo. Tomy Ril, ¿por qué tú haces tu intro así? Eso es lo que a mí... Mira, por eso es que yo no me llevo muy bien con Tomy Ril. Porque siempre llega de que ¡Pam! ¡Quédate quieto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Esto lo cuento en la plena life! ¡Pues no se y tu papá en bikini! ¡Aquí está él! ¡Esta ese miembro! ¿Qué pasó? Después del accidente que pasó, no puedo olvidarme de ti, mi corazón. Amor, se fue contigo y solo me quedó tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo. ¿Cómo dice? María amada mía, perdóname si te soy fiel todavía, aunque no aguante esta agonía, espero que regreses conmigo algún día. María amada mía, perdóname si te soy fiel todavía, aunque no aguante esta agonía. Siempre un leaky peace. Quiero que regreses conmigo, pues yo muero si no estás, muero si no estás, en la soledad, no voy a aguantar. Muero si no estás, y al muero si no estás, muero si no estás, muero si no estás. ¡Plásicos! ¡Los cuentos de la plena life! De 77. ¡Hoy día de este mundo, hermano, y de repente, aún no viendo nada, siento su felicidad. ¡Mira lo que viene! Hoy quiero cantarte con el corazón, por haberme traído a este mundo con valor, hoy quiero expresarte todo mi amor. ¡Oye lo que viene, brad! ¿Qué pasa, madre más? ¡Oye esta vaina! ¡Y andame, baby! ¡Pá, lalá! Hola, Vladimir. ¡Guayla, rookie! Han sido las últimas fotos que te he conseguido. ¡Que viva mi país, loco! ¿Cuánto lo siento? ¡Trescuida! ¡Toma tu dinero! ¡Másimo, respeto a todos los artistas de mi patria! ¡Hace tiempo que ella... ¡Oye! Ya no me dices te quiero. Ya no me dices te amo. Ya no me dices te amo. ¿Qué está pasando? ¡Ya no me dices te quiero! ¡Ya no me dices te amo! ¡Ya no me dices te amo! ¡Papá, lalá! ¡Está pensando para que sepa! ¡Ya no me dices te amo! ¡Qué está pasando? ¡Ella tiene otro! ¡Una no letal! ¡Ella tiene otro! ¡Una no letal! ¡Oye, Tonya, brad! ¡Uno! ¡Papá, lalá! El odio, el egoísmo y la vanidad es lo que nos destruye en la realidad Vivimos en un mundo lleno de maldad en donde solamente rueda la crueldad El odio, el egoísmo y la vanidad es lo que nos destruye en la realidad Yo sé que estás pensando de lo que estoy hablando, sé claramente hermano me das la razón Mi niño está creciendo en medio del sufrimiento, su hermano lo mataron y te dio dolor Verla allí tirada y tanto que costó, su peor está de corazón Porque usted tiene que cantar la verdad, Marquito Porque no se hace el impacto que recibió Es tiempo que meditemos lo que hacemos, como actuamos, no pensamos Deprisa, sin risa, en la brisa, apague ese fuego y se lleve la ceniza Es tiempo que meditemos lo que hacemos, como actuamos, no pensamos Deprisa, sin risa, en la brisa, apague ese fuego Oye, esta vaina Oye, esta vaina Oye, pape, 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 pipo, 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 don pipo Oye, esta vaina Oye, esta vaina Oye, esta vaina tiene que quedar para la historia Ey, yo niños, no intenten esto ¡El rookie Tommy Ring Live! ¡Cuento de la plena! Marquito ¡Shh! Quería matar y yo corría Porque él con mi vida ya quería acabar Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida ya quería acabar Cuando te crían en un barrio de chacales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras te vuelves un demente No te interesa lo que piense la gente Miras tu arma bien chayot fumando a canca Acordándote como mataste gente Canta y minoquil de la cita Primero vive y después argumenta Que el que vive siempre tiene experiencia A un terrorista no se le habla de demencia Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida ya quería acabar Y yo no sé si será mi conciencia Del mentado que pedía clemencia Cuando yo hacía de sonar mi herramienta Cuando iba a cancelar alguno Y ya empezaste a correr Ahora voy atrás de ti como un mismo tigre Tienes dos en el pie Ya me estoy riendo de lo que voy a hacer A ese callejón no te debiste desmeter ¿Dónde queda? Atrás de la carlen por más que abría mis ojos No te podía ver por la candela de una ráfaga Fue que te encontré Ya te vi Me dices perdóname Yo no quiero y eso Tú sabes por qué Miraste como presa A un cazador Y por eso con mi arma voy a dar reguela Paca, paca, paca Yo voy saliendo caminando de ese callejón Con la camisa ensangrentada como un león Pero en la mano derecha mi rostigón Para que me libre de otro idiota que quiera acción Quédate quieto Me gritan uno, mami a mí Yo le solté un poco de balas y me tendrí Sólta de un rancán de ráfaga de UC Porque era el mismo gobierno, eran de las cifras Pero seguí corriendo Porque tú sabes cómo no, yo estoy creyendo Una fidelidad Cizañando yo camino serio A rostro de cizaña le quité el misterio Yau, yau, yau Que la camisa me quite y la camiseta La tiré a la basura pa' que no la vieran Le enseñé mi grandísima herramienta Hago una vieja bochinchosa por vida aguena Para que entienda que su lengua no la meta Porque ella sí es aquello Y en mí no Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Yau corría Otra de guayla de guayla No escuchas tu mente Ese es tu corazón Háblame pa' ver Que dentro de tu vientre hay presente Un pedacito de mí Now it's mercy Escucha tu alma Que me necesita y me ama Y porque soy el boy que te ama Por eso he muerto por ti Now it's mercy ¿Quién? Y me hubieses dicho que estabas en estado Y ya habernos sabido no me hubiese marchado Tú sabes que te amo y no puedo estar sin ti Pero tu orgullo carmichó que tú me vieras partir La envidia me persigue y tú sabes que es así Pero creíste en la gente y no creíste en mí Por una falsa traición Tú me hiciste en sufrir Y ahora que sabes la verdad Déjame estar junto a ti ¡Socófame! ¿Cómo tú crees que yo puedo cantar? Si no tengo a mi lado La que me hace soñar ¿Cómo tú crees que me voy a sentir? Si no tengo a mi lado La que me ve O su abandono Yo da mi corazón Esta canción es el rookie De Don Irina Gandoville la completas todas Es el güey a un rookie Le canta esta canción Para ver si sería bien De ese true el corazón Y yo quisiera abrazarte Bailando contigo Sobarte en la espalda Y decirte al oído Lo que te quiero ¡Tenemos que seguir tirando en plena! Y no te he rendido ¡Ey es lo que viene! Por ti tienes paciencia Dicen que los hombres lo vení ¡Ey! 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 ¡Tomi! ¡Wa, wa, wa! ¡Ya me caes malo! ¡Tomi a tu conciencia! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Wa, wa, 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 wa! El dolor pasa si tienes paciencia Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar Mía me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar Mía me ha pasado y te quiero explicar ¡Cuero Calvito! ¡Cuero! 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 Quiero sentir pasión Y de tu cuerpo más Sé que pronto no estarás Prometas tanto beso en los labios ya Pero justo ahora que te has ido Me doy cuenta que eres bien existir Razón de toda mi vida Yo te amo a ti Pero si no te tengo No podré seguir Oh no no girl, si quiero Justo ahora que te has ido Me doy cuenta que eres bien existir Razón de toda mi vida Yo te amo a ti Pero si no te tengo No podré seguir Secretario Póngale Por si tú la ves Por si tú la ves Dile que la extraño Es más, ¿sabes qué? Vamos a dejarla a ustedes como en esa zozobra Dikei, pusiste esta, tienes que poner la otra Lo voy a dejar en esa zozobra Yo no sé que tú me hiciste a mí Toda la vano, amigo, ¿diste? Que yo me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame, ¿qué quiero decir? Que mi corazón No quiere más, no quiere más a ti Solo me falta morir Vívela Estos son los cuentos de la plena ¿Viste? Ven por mí Arranca la maldad de mi ser ¿Qué tú puedes hacer? Oye, señor Que yo va Rey de la paz Mi corazón te está llamando ¡Préndelo, compréndelo! El mundo ya se está acabando Y me... Nos están matando Oye, señor Que yo va Rey de la paz Y a mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando Vamos a darle a correr un poquito Vamos a darle a correr un poquito Porque otras nueve sonó Otro cuerpo cayó Y en la casa de otra madre Otro grito se oyó Hasta cuándo, señor Hasta cuándo es esto Hasta cuándo se matan Los padres de reguito Que mi no estar Y allá viene Que en camino Aquel que es mi verdadero amigo Ya, 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 ya Aplastada al enemigo Y a buscar a su pueblo Sufrir Eso puede ser el otro mes O puede ser mañana Van a cantar toda la tanda ¿Viste? ¿Qué va a suceder? Y el diablo lo que quiero Es que su vida se queme con él Por eso ningo voy Ya cansado De tanto vivir en bandas Yo prefiero, señor Que me traigas la paz Porque mueren Otro pistolero Lero, lero, lero Ya, my God Y el gano Ya se lo gobe, rookie No way Foco Si yo le dije que la pie Ya se lo gobe Yo de mi parte tratarte De hacerlo yo Aunque no sé si yo podré O no, no Aunque esto no Solo haré el intenso Si le dije que la pie Ya se lo gobe Yo de mi parte tratarte De hacerlo yo Aunque no sé si yo podré O no, no Oye 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 Claro Tú Dime ahora Ya que tu ausencia Me ha golpeado Sin clemencia Cuando te vuelvo Cuando te vuelvo allá Yo sé que estás con él Yo sé que estás con él Y me causa dolor Mucha lírica ¿Cómo dice? Mucha letra Mucha letra ¡Vívela, vívela! Cuando andana se abre Se reté Con más fuerza esta vez Para nunca más soltar Yo Amor Y no te quise Oye lo que viene Niños de la calle Y amor Hoy El baile Y no es un nuevo Está Y no es un nuevo Está Si el mundo fuera Como comenzó Allí Y no que sería Mucho Un negocio Menos almas Menos almas Menos destructos Los que la están viviendo Quiero que disparen candela Quiero ver candela En ese chat Quiero ver ese chat De candela Dios mío Tú creaste todo Calamando puesto frío A los niños de la calle Y no nos tienen abrigo Para que crean que tú Nunca te casas a los vidos No A tono aquel que está en ti Dios mío Tú creaste todo Calamando puesto frío A los niños de la calle Y no nos tienen abrigo ¡Gira Tommy Rills! ¡Gira el Rills! ¡Y! ¿Vos querés una historia? ¡Tommy, puló, loco! ¿Vos querés una historia? ¿Vos querés una historia? Te contaré una cosa ¡Foco! Tres años atrás Solía esperar La noche y mañana Su cuerpo vacío Nunca llegaba La brisa le encanta Pero ya no aguanta Hace muchos días No comía nada Solía esperar La noche y mañana Su cuerpo vacío Nunca llegaba La brisa Ya se la corre un poquito Marquito Marquito Para que la gente cante Hace muchos días No solamente falló En el intento Nunca llegó Oídos a nadie Oídos a nadie Con la conciencia Pues estaba un paso Del abismo Más profundo Cuántos han caído De una extraña manera Cuántos se hacen muertos Por tus manos Hechicera Ya se la corre un poquito Ya se la corre un poquito ¡Gracias! 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 Es cierto Tengo enorme poder Cuando juro aquí ¡Muchas plenas! Ayúdame a continuar Yo solo no podré seguir Aquí 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 Quiero que la canten Bien duro, loco Quisiera dejar correr Todas las canciones Pero son Rantan Como dice Atrás, no lo subestimes, no lo engañarás Tu servicio más leve en lo limpio que estás Él lo sabe todo, todo, ve Atrás, no lo subestimes, no lo engañarás Tu servicio más leve en lo puro que estás Él lo sabe todo, él es llave Canta, canta, no pare, canta No irás al hogar de Dios Ni por tu linda carita o tu buena acción Sino por el milagro de su redención Por cuanto hayas creído en él Sálvalo, ahora atrás No lo subestimes, no lo engañarás Tu servicio más leve en lo limpio que Él lo sabe todo, todo, ve Si no lo dices, sí Pull that up, Wylan, Wylan, Rookie, 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 Rookie Si esto acabó Definitivamente Respect Si no lo dices, si no lo hablas Como es, como es Quedó Si no lo dices, si no lo hablas Quedó Como un lobo cuando está la luna llena, llena Vamos a huya al cielo Mucha plena, mucha ¿Sí o no? ¿Y ustedes se acuerdan? Foco Cuando escucho tu voz Siento una emoción Que estremece mi alma Mi corazón Y es tan grande el dolor Que le pido al Señor Que en mi escaso de amor Viene una real Oíte Oíte El entorno Lord of mercy Lord of mercy Niño de mi alma ¿Cómo estás? Dime si este tiempo Has cuidado a mamá Como un angelito No te portes mal Me devuelves pues Salverte nunca Oh my God El destino fue El abonador de una trampa hecha para tres Yo no lo puedo creer Pero estaba escrito Mucha lírica Como tuvo que ser El destino fue El abonador de una trampa hecha para tres Suavecito la que viene Suavecito Suavecito calvo Dime tú si encontrarás Otro hombre De mi corazón Es la misma voz Eso es pa' ti maldita Dime tú si encontrarás Otro calvo como yo Que te quiera y me ¡Malpujada! Saca de mis normas Diciendo ¿Qué ha? Estas bellas Tratándote como reina Cándalo bien duro De eso lo cuento en la plena Y aquí está Tu papá en bikini Mamá Tengo que aceptar la realidad Si ya Es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscaba Ya Tengo que aceptar la realidad Si ya Es que no me quieres No me quieres No me quieres Yo no era lo que buscaba ¡Tommy Reed! Ya Se acabó ¡Tommy Reed! No, 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 no ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! ¡Uh, uh! Mi gente no hace soy ¡Tommy Reed! Como así Tanto así Te vas de mí Mañana Tendré que olvidar Que fuiste mía Solo mía Solo mía Solo mía Ya Mañana Tú no estarás Y fuiste mía ¡Oye, baby, baby, baby! Perdóname ¡Ay, ya la ves! Tebra Déjame trabajar, oye ¡Qué barbaridad, eh! ¡Coña! La, 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 lai Estoy bien cantando ¡Mami! La, 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 lai Perdóname, amor ¿Qué pasó? Perdóname, amor Si te hice daño Perdóname, amor No quise hacerlo Porque tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir Amor, amor Amor, amor Amor Perdóname, amor Si te hice daño Perdóname, amor No quise hacerlo Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir Amor, amor Amor ¡Canta, canta! Cada vez que te veo Por dentro me arrepiento De haberte tratado mal Sabiendo que eras mi gal De lejos suelo mirar Y al final logro encontrar Algo que deje marchar Por bruto y por no pensar Y si estuvieras aquí Y si estuvieras aquí Sería yo el hombre más feliz Si tan solo volvieras Si tan solo volvieras a mí Perdóname, amor Si te hice daño Perdóname, amor No quise hacerlo No quise hacerlo No quise hacerlo No quise hacerlo No estás aquí Si no puedo vivir Amor, amor Amor Yo sé cuál estaban esperando Solo que me gusta Dejarlos como picajos ¿Tú sabes? ¡Venna! Si no quieren ocultar Mi voz Esta voz Y no van a poder Vuela Tengo mi confianza Que en Dios Y no voy Que fuera con él Si no quieren ocultar Mi voz Esta voz Y no van a poder Vuela Tengo mi confianza Que con él Pero si vamos a cantarla ¡oye la que viene! ¡Y a ver que ser En lo K-P-P-P-O-P-WAAA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ... Nadie escarmienta Por cabeza de otro ¡Se come de errores! ¡Ey, comando! ¡Llave! Al Wynan Rooke Y a ver que ser ¡Lello! ¡Abre ya mi celda! Quiero ir a verla A la más bella Y a dejárselo Abre ya mi celda Quiero ir a verla Plena tras plena Guayla Rookie, Tommy Ril Ay Ay Que bien Su mirada Converte Tristeza Y su alma Tiene en plena o no tiene en plena tu mami Yo con esta vaina los dos ya me caen mal Rehuso Mucha plena Mucha lírica Y respeto Ponme la bandera de Panamá ahí Quiero ver la bandera de Panamá ahí Que son los cuentos de la plena Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está capaz Que no cesa de llorar Dice que si no regresa Marquito No te vuelves Calvito Y ahora te vas No te vuelves Que no cesa de llorar Y no te vuelves Que no cesa de llorar Y no te vuelves Que no cesa de llorar Y una escuchar Y que me expliques Porque después de tanto amor Solo hay resentimiento Y un dolor grandote Grandote Y un amor de muchos años Y un momento Y un amor de quien me vale a mí pedir perdón Si no tengo ninguna razón Y explícamelo Y un amor de la vida Ustedes no entienden Que esta dinamidad Me quedan como Tres horas de plena Para que ustedes tengan claro Yo voy a hacer con tu madre Padmercigal Padmercigal A be, a be, a be Baby show Hey lady Yo ya recibí tu carta Donde me explicabas que te hacía falta Te digo sí, ya desenvolví el regalo ¡Corripilante! ¡Oye, lo que viene! Tú eres el neve Y me besas Por el día de mar de años Y tú eres el neve Y tú eres el neve Y tú eres el neve La calle está tocando tu canción Y yo aquí triste y solo Pum, pum, pum Quisiera yo abrazarte y besarte Pero, ni modo La calle está tocando tu canción Y yo aquí triste y solo Ustedes la están viviendo Yo sé que la están viviendo No tengo que ver nada Yo sé que ustedes la están viviendo ¡Segretario, póngale! ¡Tacru! ¡Vaya la vértebra! ¡Marquito! ¿Quiere que muera? ¡Pum, pum, pum! Los manes tienen sangre ¿A qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no debo nadar a nadie? ¡A qué hora cualquiera se enamora! ¿A qué hora? Los manes tienen sangre ¿A qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no debo nadar a nadie? ¿A qué hora hay un cabo se enamora? ¿A qué hora no debo nadar a nadie? A mí me quieren llevar Después que yo me esposa me quieren llevar Yo la estoy viviendo horrible No van pa' la frontera guerrilla Irán a respetar la tierra de Panamá Porque soy un guay tranquilo Y voy caminando Hago una fiesta que ya se estaba acabando En medio de la fiesta Me están apuntando Y ni siquiera guay se han identificado Cuando me tienen to' golpea' Tres pavos en un carro Porque yo soy un guay humilde Y no tengo rango Yo no lo quiero chinalia Ni lo estoy blaseando Solamente estoy diciendo Que están fallando Guay la guay Los manes tienen sangre ¿A qué hora? Los sueltan a la calle ¿A qué hora? No debo nadar a nadie ¡Quita amar! ¡Quita amar! ¡Quita amar! Lucharé el amor de una forma especial Esta es una inspiración de Tommy Bill En The Crew Para ella Serás mía Solo mía Solo mía 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 Agua agua Lucharé el amor de una forma especial Te irás de este mundo hoy sin soñar Pues lo que sentirás no es falso Es real Es la combinación de dos almas juntas Mi corazón enlazado a tu piel Y yo dentro de tu ser Hoy te haré el amor Hoy te haré el amor Hoy te haré el amor de una forma especial Te irás de este mundo hoy sin soñar Pues lo que sentirás no es real Los cuentos de la plena De dos almas juntas Mi corazón enlazado a tu piel Y yo dentro de tu ser Focó ¿Qué di mi nani? Hoy te haré el amor Voy, 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 voy Voy, 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 voy El New York y Tommy real Los cuento en la plena Hoy, voy, voy hobby, voy, voy Aquí es guau ¿Cómo dice El Corón? Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Sigue bailando, mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo Yo voy a seguir cuelgando Me diste un nuevo aliento Oye esa ricura Tú quieres correr conmigo Tú quieres que yo te enseñe que es un carro Me juega con quien acción Agarra, ¿no? Agarra, ¿no? Agarra, ¿no? ¡Vivela! 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 Vamos a ver que vamos No te quiere comprenderlo, ay, 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 lastimosamente tiene otro amor, ay, 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 oye esta vaina, loco. Tienes a pendiente a la tibia de tu corazón, mi amor te quiere hasta luego, yo debería para esta tanda ya. Tienes a pendiente a la tibia de tu corazón, mi amor te quiere hasta luego, yo debería para esta tanda ya. ¿Qué pasó? Procedio, ¿qué pasó? Conchole, parrampán. Estas palabras van dedicadas a la chica que un día... Ey, motro. Pero no puedo comprender cómo... Que divinal. El brazo, que él te habló de enamorado mío, antes de ser tu amante o tu amigo, que curó las heridas de tu alma, y te enseño que siempre hay esperanza. Desde quien tú llegaste llorando, porque él ya no te quería... Ey, con lo que viene. Me hablaste de... Quítate de enfrente de ti lo que te voy a meter. ¡Qué trompa! Con lo que viene. Calma, y después tú me echaste a parar. Quítate de enfrente de tu alma, como un barco que de a la deriva, como si ya no valiera nada. Recuerdo aquella noche y yo... Susi. Su noche nunca se me olvida, te trate como a nadie en mi vida, de tus problemas yo fui la salida. Cómo te atreviste a hacerme tanto daño, tanto daño, porque no hiciste si te quería tanto. Cómo te atreviste a hacerme tanto daño, porque no hiciste si te quería tanto. ¡Ah, marquita! Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no puedo... ¡Ah! Chuchis, loco. Ay, Frank. Yo sabía que estaba en Iba que hacía, bro. ¡Fuck up! ¡Mucho pleno! Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no puedo entender. Díganle a Tommy Ril que dice Marquito. Tommy, dice Marquito que te odia. Que no lo vea en la calle. Ay, yo no puedo entender. Porque tengo que esconder, volar, el amor de esa mujer. No aguanto más este dolor, mami, me está matando. Porque si yo te quiero, tengo que ocultarlo. Si eres tú la luz que alumbra ya en mi destino. Y no siento tu luz, que mosculece el camino. No quiero ni pensar si a mi lado no está. ¡Mucho pleno, loco! ¡Mucho! Y es que te quiero, baby. Y no me voy a quitar. ¡Mucho! Y el presente... ¡Calvito! Se preguntaban por qué... ¡Vaya a verte, hola, Vladimir! ¿Tú no cooperas tampoco? Oye, pero qué bárbaro, bro. Se preguntaban por qué el rookie no tenía una canción. Con el nombre de una chica y una historia de amor. Oye, esto lo termino en la orilla y voy a cantar. Que esa chica es Anaya, si ella es mi mamá. Sí, 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 sí. Que les quiero decir, que lo que tienen a su madre no la hayan sufrir. Que les quiero cantar, oye, que los que guían a la matrata algún día llorarán. Y sé, que les quiero decir, que lo que tienen a su madre no la hayan sufrir. Que les quiero cantar, oye, que los que guían a la madre no la hayan sufrir. ¡Quito más! ¡Quito más! ¡Oye, la nombre, loco! Oye, despídanme. ¿Hay alguien que me pueda votar aquí? Oye, no, ve. Escúchame, ¿eh? Yo la estoy viviendo horripilando. Y cuéntame, eres un malatranecito. Yo por esa banda, que no quiero canse contigo. Para que me oyen adelante, eres mi enemigo. Quiero descartar y apreciar en tu cabeza. Basta rogar, no quiero que nadie se meta. Dejen no morir, y por faltarme el respeto. Dejen no morir. La voz, mi copia. Ahora nadie lo encuentra. No saben dónde está su cabeza. Y el bailarroqui, bailarroqui, lo borró de la lista. Oye, esta vaina. Por favor, osa. Rookie a la tarde. Po, 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 po. Estos son los cuentos de la plena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vívela! ¡Quito más! ¡Cómbelo! ¡Quíteme los controles! ¡Urgente! ¡Ay, Dios mío! Y entonces comienza, bro. Creen que tienen el poder de mi señora. ¡Qué grave robor! Se siente falta de cordura y que es mucha convicción. ¡Vívela, vívela, vívela! ¡Vívela! ¡Domi! Somos del mismo barrio. ¡Paraíso! Cuando una mujer te quiere amar, a ella no le importa si no tienes plata. Ella quiere estar contigo en la cama. ¡Oye! ¡Oye! Este gallón todo me dice, Marquito, cuando tú pones a plena, tú tienes que dejarla correr. Cierra el pico, que la gente va a cantar. Vamos a ver. Cierra el pico, que la gente va a cantar. La lluvia me recuerda aquella vez que te desnude en el hotel, gotas se entraban por la ventana y yo encima de tu piel. Esta lluvia me recuerda aquella vez que te desnude en el hotel, gotas se entraban por la ventana y yo encima de tu piel. ¿Qué hacemos con Tommy Rigg? Ahí le va a estar. Yo sé que estando con él me deseas, pero todo el tiempo cuidándote está. Tranquila mami que eso no es problema, yo mismo todo lo voy a arreglar para verte. Escápatele esta noche, dile que vas donde tu amiga. Y déjame una perdida que yo... ¡Pásale por ti! Escápatele esta noche, dile que vas donde tu amiga. Ya, sweet. Escucha a Taina, sweet que viene. Oye Taina, oye Taina. Desde ese triste adiós, no sé en que todo acabó. Plenón, loco. Dulce amor. Hombre, qué bajo. Yo ya no sé qué hacer. No encuentro a la mujer que a otros brazos. Ay, se fue de aquí. Y he visto a otras mujeres que dicen que me quieren. Hasta el final pienso en ti. Ay, se dieron cuenta. Busco por las calles. Olvídense de esa vaina. Sáquense ese chip de la cabeza. Apenas ustedes escuchan a varios o cantando o tirando plenas. Todo es competencia, ¿no? No, aprecien el talento. Dos grandes de Panamá. Hasta cuando la competidiera. ¿Cómo dice? Un especial para dos grandes. De que yo la quise. Mi respeto a Guaylan Ruki y Tommy Riz. Lo que tenemos que decirles es gracias. Porque los dos son de los mejores. Lo que tenemos que decirles es gracias. Yo la quise. Baby. Baby. Es imposible avanzar. Es imposible seguir. Uf, sí, loco. Si no estás aquí. Te hago con Vladimir. ¿Quieres que muera? Es imposible guiar. No puedo estar sin ti. Es sobrenatural. Necesito que me llames. Necesito que me escribas. Estoy sufriendo. Es más, te voy a cantar este coro. Por favor, otra vez. Te necesito. Mi cuerpo ya no sabe qué hacer. Por tu culpa. Yo me hago labraña demasiado. Ya no vuelvo otra vez. ¿Qué pasa, Yolacho? ¿Qué estás haciendo? Aquí trabajando un instrumental para el rookie. ¿Qué hacemos? No dio tiempo. Con Vladimir. Yo me luché. Hoy. Este CD se llama la pasión. No es casualidad. No es casualidad. La pasión, el CD. No deberías. No deberías. Baby. No deberías. Amor. No deberías. No deberías amar más el dinero. Ni tu orgullo pasajero. Que si ya te va a negar. No deberías sacarme de tu pecho. Ni arrojarme herido al viento. Al atribillar mi paz. No deberías. No deberías amar más el dinero. Ni tu orgullo pasajero. Que si cante va a negar. ¡Canté a lo que viene! No deberías cribarme de tus besos. Ni del tibio de tu cuerpo. Hasta. ¡Vamos a cantar a lo que viene, brother! ¡Da cruz! ¡Da con veinte, treinta chicas! ¡Pibletil! ¡Papé, pipo! ¡Pulá! ¡Ey, Ril! ¡Wa! Tú me vas a decir a mí que tú nunca querías hacer una demencia con una chica. ¿Quién, yo? ¿Tú no te imaginas las poncheras que han pasado por mi mente? ¡Agárrate! ¡Da cruz! Quisiera estar con veinte, treinta chicas. Si es posible, mil babies sexys. Todas para mí. En una noche, haciendo el amor. Y si tengo que morir después, moriré feliz. ¡Feliz! 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 Quisiera estar con veinte, treinta. ¡Ay, común! Si es posible, mil sexys. Todas para mí. En una noche, haciendo el amor. Y si tengo que morir después. ¡Tú sabes cuál viene! ¡Tú sabes cuál viene! ¡Y dice así! Si tú te marchas o ya, marchas o ya, recuerda, ya no hay más nada que hablar. ¡Nadie escuchala! ¡Nena! Yo sé que vas a extrañar todas mis locuras, todas mis necesidades. ¡Wara, wara, 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 wara y romperlas a llorar. Y a tu almohada en mí tú querrás transformar. Sin mi quear, yo sé que vas a ir. ¿Ustedes se acuerdan de los ritmos de danzar de antes? Todas mis necesidades. ¡Wara, wara, wara y romperlas a llorar. ¿Quién dijo que estos monedos no podían montar ahí? ¡Oye lo que viene! ¡Pasa y siéntate! ¡Eh, eh, eh! ¡Boward is rhythm! ¡Pasa y siéntate! ¡Boward is rhythm! ¡Bueno! ¡Unos le decían marcha! ¡Tome y read that voice! ¡Pasa y siéntate! ¡Tranquilízate! ¡Porque soy yo! Ritmos retro. Estos monedos montaban. ¡Escuchan! ¡Lo mío fue un error! ¡Y pido tu perdón! ¡Ritmos retro! ¡Yo te amo! ¡Tome y read! ¡Te amo! ¡Tome y read! ¡Buele amor! ¡Papepi Popular! ¡La ponchera del DJ Grey! ¡Ahí ya! ¡Ya que te fuiste! ¡Ya son heristes! ¡No me dijiste! ¡No me dijiste! ¡Sí, sí! ¡Ya calla! ¡Ya calla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vuelve amor! ¡Quédate un segundo más! ¡A mí no te vayas! ¡Yo sin ti! ¡Me voy a mostrar! ¡Vuelve amor! ¡Quédate un segundo más! ¡Yo sin ti! ¡Señores, buenas noches! ¡Hola! ¡Cómo están! Estos manes tienen o no tienen plena Ah, dime ¿Cómo dice? Solo en esta celda Pensando en ti, amor Siempre estoy Tal vez mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Solo en esta celda Pensando en ti, amor Siempre estoy Tal vez mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Suavecito Brother Cuando yo pensé en hacer este especial Yo les escribí a cada uno Bueno, el rookie no me contestó No me pudo contestar Estaba ocupado, me imagino No me ríe No me ríe The voice Hoy está Hoy mi ríe me dio Marquito, gracias Y en realidad eso es lo que yo valoro Esa humildad Alianza Anoche soñé que te estaba haciendo el amor Haciendo el pulo Y que tú me decías al oído Papi, por favor Nunca te vayas Anoche soñé que te estaba haciendo el amor En una playa A plena, Marquito Marquito Guaylan, rookie Blady, Blady, Blady Déjame oírte Si quieres que muere Sencidito escucharte la voz No cuelgues el teléfono, amor Mucha plena, hermano Mucha, mucha, mucha Un gran volumen a ese radio, no Déjame oírte Porque hoy se ha marchado el balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra sin perdón Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Está bien Hace mucho Mira, esto es un mix, una tanda, un live Y Triste palomita Para disfrutarlo Discúlpeme si me he alterado Deja hablar Que se que son plenas Son de mi patio Son panameas Bien Hey, B Se lo voy a decir Perdóneme si me he alterado De la mejor forma que sabemos Empezar lo que sentimos Music Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo, mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida No te lo digo dos Ni te repito tres Es solamente una Vete de una vez Pues no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta que te quieres ir El día gris está y me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Ahora comprendo que nunca estaré Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Olvídate No, mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida A morir Dice Jehová Y él no miente Parece que se te olvidó En tu momento dura Solo quien te apoyó Pero que muerde la mano del dueño Hay que reventarle la boca Parece que se te olvidó En tu momento dura Solo quien te apoyó Como el perro que muerde la mano del dueño No, no, no Norte, sudeste Pulado, blado, pulado, malguito No, no, no Norte, sudeste A todos los panameños que se encuentran En cualquier parte del mundo Y respeto Aquí están los de tu tierra sonando Yo sé que muchos se preguntan Que ellos son parte de la historia Del reggae en español Y hoy en las noticias Recluso herido en la galera 3 Esta canción va dedicada Para todos esos dementes Que quieren hacer papel de delincuentes Y no llevan ni un antecedente A su expediente ¿Cómo dice el coro? Agonizando Dentro de una celda Siente como su alma se le va Siete puñaladas en el pecho Y dos más Cerca del pulmón ya no aguantará Así se termina la vida del gas Viene un duo Viene un duo Escucha esta vaina Con el río Con el río me fui a coquetear Y una chica empezó a coquetear Y a ti yo no te puedo hablar Ni regalarte ni los aniclaveles Yo sé que en plata ¡Ey! ¡Poppe people! ¡Pulón, loco! ¡Coño, mangajo! Ever Music El otro día me arranqué con Tommy ¡Ay, Dios mío! Están escuchando Rantanplena ¿Sí o no? Dilo Con el río me fui a discotequear Y una chica me empezó a coquetear Le dije A ti yo no te puedo hablar Ni regalarte ni los aniclaveles Yo sé que en plata Es lo que tú puedes No eres de sallales que viven en hoteles Que por el dinero se vuelven infieles Que mangan los hombres Ustedes son bien crueles No les importa Si el corazón nos duele Con la que viene nos fuimos pa' Colombia Con la que viene nos fuimos pa' Colombia ¡Oh, shalalala! ¡Rómenlo, bro! ¡Oh, ah, shalalala! Blavir Tommy ¡Gracias, hermanitos! ¡Gracias, hermanitos! Muchos han caído al sentir su aroma Se viste sensual, es bien provocadora Ella va al tiro porque es una sumadora Me gustan los Benjamin Me gustan los Benjamin ¿别 jetzt? Todo el de bus? ¡Y el de bus? ¡Eh, eh, eh! ¡Com... ¿jour! ¿Qué pasa? ¿Porlles, verdad? ¿Por welcomed, verdad? ¡Hejjeje! ¡hhhh! load ¡M filthy, nothing, hundreds, todos! Lo de sus vidas La plena, a ver Voy a escribir Ahí está Nos vamos comercial Guayla 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 Quienes que entender No te quiere No te ama Entiende eso por favor Ya nega de buscarta No te quiere Ya no te ama Entiende eso por favor Marquito Marquito Rookie ¡Ay, coño! ¡Rookie! 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 ¡Broky! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Darling girl! Esto man es su silo. ¡Darling girl! ¡Wildest night! ¡Yad! Como quisiera yo volver a tenerte Para ver si yo puedo volver a enamorarte Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si tú mami me das otro chance Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si yo puedo volver a enamorarte Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si tú mami me das otro chance Como quisiera yo volver a encontrarte Dile que le espero si quiere volver Junto aquí le canto en Crie y yo sé Dios, dime corazón ¿Cuánto cuesta solo un poco de tu amor? ¿Dónde que vas? ¿Dónde que vas? ¿Dónde que vas? Si no tengo calor Muero si no estás junto a mí ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Sin tu amor! ¡Ay, papi! ¡Pimpo! ¡Pulop! ¿Sabes? Sin tu amor Yo no sé ni qué decir de estos manes, amigo Me tomó un poquito de tiempo Para así venir Yo voy a grabar esta tanda, mira Sin tu amor No será igual Eternamente enamorado Loco quedaría Moriría mi corazón ¡Canten, canten! Si se entera que te marchas Sin tu amor No será igual Eternamente enamorado Loco quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Que no te pase por la mente Me destruirás Y lo bello que por ti siento Se morirá Como un cactus en el desierto Solo quedaré Estaré como Falta buco plena Dime, reina linda Lo que tengo que hacer Para que no te marches De mi lado, mujer Dime lo que quieras Pero dímelo ya Sin tu cariño, mami Mami, mami, mami No puedo estar sin ti Tú 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 Ay, quiero aplaudir Toda la tanda, mano Papá Rurro ¿Cuánto tiempo va a estandar, brother? Una hora Yo creo que eso es suficiente Si usted quiere que esta tanda Vaya pa' YouTube Escríbame en el Instagram Esta tanda se la dedico a mi hermano ¡Feliz cumpleaños, Gugu! ¡Te amo, hermano! Yo no puedo estar sin ti ¿Sabes, Juan? Fáltame, ¿Ahí? Yo haber visto un marco Uno en los dos Yo no puedo estar sin ti Inclusos, Juan Fáltame, ¿Ahí? ¡Aju thumbs! Acuérdate de esto, brother ¡Ah! ¿Qué hacemos con estos dos manas, marav crop? Y me cae en Mattes diciendoHA Y es el Rookie otra vez Y es el Rookie otra vez Y es el Rookie otra vez Y es el Rookie que lo ¡Un up, loco! Chequeen a Tommy, chequeen a Tommy Miren, miren, miren Chequeen a Tommy La parqueona aquí nacida, esperate La tanda se puso buena Más buena, güey Voy a encantar, químicos solares Hay muchos rapeadores ahí, mi amor Y es el Mookie que los viene borrando Ritmo de danza, ritmo de danza Elian, oye la vaina ¡Guayo, guayo! ¡Guayo, guayo! Tommy Rila está junto a mi hermanito Ojito Tortuga ¡Guayo, guayo! Tírale, tírale, tírale al que fue Mírame bien, yo no tengo nada que ver Pero si me tiras temble que responder Mírame bien, yo no tengo nada que ver Tírale, tírale, tírale al que fue Mírame bien, yo no tengo nada que ver Pero si me tiras tendré que responder Mírame bien, yo no tengo nada que ver Un veterano pasa el test, tú sabes cuál es Yo cargo en mi chest No importa cuál es el artista más pegado El que más plata tiene Yo soy Juan, lo basta el amor No importa el sentimiento que tú tienes con la música Lo que tú, con lo que creciste La música que te gustaba cuando eras joven O la música que te sigue gustando Escucha lo que viene Muchos de ustedes tal vez no se acuerden de esta canción que viene Pero yo sí me acuerdo mi bien Oye que tan, tan bien Tírale, tírale, tírale al que fue Mírame bien, yo no tengo nada que ver Gales, 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 por doquier De casi todas quiero ser amante Chica, chicas, chicas, por ahí Chica, chicas, por ahí Son tantas que no las podemos repartir Muchas para mí, muchas para ti Die Me parece qué Dime brandes y ver, sí Yeah, yeah, yeah Chicas con T Chicas con T Chicas naturales Chicas con plante Chicas sin nada Chicas con toe en señorita ya la tiene ro x Chica soltera Chica ajena Chicas tranquilas Chicas tranquilas Y la chica sin dieta chicas malas Chicas buenas, hay chicas nacionales y también extranjeras Hay racatacas y chicas, las hay blancas y negras Hay veteranas, hay chicas sin plata y las chicas con lana Hay chicas bonitas, chicas no atractivas, las que dicen que no y aquellas positivas ¡Voltea esta vaina, marguito! ¡Voltea esta vaina! ¡La trupe reina! ¡Hola! ¡Hey! ¡Pepe Pimpo! ¡Puleto mi ring de odio! ¡No sabes cuánto te odio Tommy Ring! Hola corazón de nadie, al pasar tú me impactaste Con tu camino elegante ¡Donde que va! ¡La cruz! ¡La cruz! ¡Venla! Hola corazón de nadie Cuando me miraste, yo me enamoré De tus ojitos negros Y tu labio entiendo ¡Guaila Rookie, Rookie, Rookie! Now dice un mensaje ¡Venla Rookie! This way, la Rookie, ¿quién te va a cantar? ¡Hey, Frank! Espero que lo entiendas, Frank ¡Foco! Out of mercy, al más violencia ¡Pula! Now dice un mensaje desde mi Panamá This way, la Rookie, ¿quién te va a cantar? Y espero que lo entiendas, Frank Out of mercy, al más violencia No, yo solo quiero que nadie más saque un cañón Yo quiero que mi gente viva en el amor Y así estaremos en este mundo mejor ¡Soy por más grande! Reproducción de Pablo Maitre Yo solo quiero que nadie más saque un cañón Yo quiero que mi gente viva en el amor Y así ya estaré en el amor Y así ya estaré en el amor Ay, cuando usted va a la Rookie en una tarima Tiene que pedirle que cante todas estas plenas Mili ¡Rocky, Rocky! Tiene ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde que va, brother? Mucha plena. Estás pagando dos, tres, cuatro años por alguien que mandó al que te hiciera hacer daño. ¡Tú ni te imaginas lo que viene! ¡Y te vas! ¡Acércate de la boca! ¡Tami, hijo de la gran canuta! ¡Acércate! ¡Quiero besarte la boca! ¡El exalto que provoca! ¡Y serás mi mujer! ¡Y qué es lo que diga la gente! ¡Si nuestro amor es latente! ¡Vamos a ser! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Acércate! ¡Quiero besarte la boca! ¡El exalto que provoca! ¡Y serás mi mujer! ¡Papá Rurro! ¡Estos son los cuentos de la plena! Yo soy el DJ Marquita, yo soy tu papá en bikini, tú lo sabes. ¡Tami, hijo de la gran canuta! ¡Quiero besarte la boca! ¡Vamos a ser! 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 Yo sé que tú me estarás escuchando Un adiós Si no te estoy cantando Yo sé que tú me estarás escuchando ¡Hola, Ana Marce! ¡Abre candela! ¡Qué fuego te voy a dar! ¡Abre candela! ¡Ciento diez acelerado! ¡Fuego te voy a dar! ¡Abre candela! ¡Qué fuego te voy a dar! ¡Abre candela! ¡Suénale, Carlos! ¡Suénale! ¡Qué fuego te voy a dar! ¡Suénale, negrito lindo! ¡Tú me brindas, boys! ¡Guailan rookie! ¡Suéna, cheque! ¡Pum, guay, no! ¡Pum, guay, no! ¡Agárrense! Cuando llega un baile me gusta ver La mujer con lo suyo al aire Cuando llega un baile me gusta ver ¡Mien, donito, como hay que irse! ¡Vay, vay! ¡Me gusta tu cosa! ¡Vay, vay! ¡Secretario, pum, dale! Ella pide que la mate y yo le doy ¡Anda, mi! Ella pide que la mate y yo le doy ¡Anda, mi! ¡Hacemos con Tommy, eh! ¡Anda, mi! ¡Fuego le voy a dar! ¡Siga! Ella va a cerrar la tanda con Tommy Ril Ella pide que la mate y yo le doy ¡Anda, mi! Ella pide que la mate y yo le doy ¡Anda, mi! ¡Fuego le voy a dar! ¡Sí! ¡Pum, la-ri-la-ri-la, la-ri-la, la-ri-la-ri-ey! ¡Pum, la-ri-la-ri-la! ¡Es Tommy Ril otra vez! ¡Es Tommy Ril otra vez! Soy de un gato y aquí estoy Y a mis hermanitos levantando yo voy Alcen sus banderas ya Porque Tommy Ril no quiero oír demencia ¡Pana! ¡Soy de un gato y aquí estoy Y a mis hermanitos levantando yo voy Alcen sus banderas ya Porque Tommy Ril no quiero oír demencia Brother, dos grandes Humildad, profesionalismo Son dos de los nuestros, de los mejores brother Mi gente No sé cuántas personas hay porque no estoy viendo pantalla ahorita Pero todas las personas que están en este live Usted sabe lo que viene, lo que usted tiene que hacer El DJ Marquito hace estos lives Estos tributos, estos especiales Son imitadores de lo malo puesto bueno Más que para esta gente que estamos aquí todos en Panamá A todos los panameños que están alrededor del mundo Que quisieran estar aquí en este momento Nosotros les pasamos este mensaje De sus artistas Para que recuerden todos esos tiempos Y a raíz de eso fue creado los cuentos de la plena Estos artistas forman parte de esos cuentos de la plena Orgullo panameño No es cual de los dos es mejor No, 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 no Los dos son de los mejores del patio A eso se hace Oye que aquí está enfadado que se traga Hoy está Todas las chicas en el teatro quieren ya gozar Yo voy a cerrar con esta plena de Tommy Y la función de la operaba Ópera ¿Dónde están? Quiero verlas ya bailar Porque Tommy Dilba en tonar Chato, mi loco Ey, Ruki ¿Qué hago con ustedes dos, abuelo? Yo sé Quiero ver la pantalla llena de banderitas De mi país Yo soy panameño Lléname eso de banderas ¿Cómo estamos de bandera en la pantalla? ¿Dónde están? Quiero verlas ya bailar Porque Tommy Dilba en tonar ¡Vamos mi patria! Quiero verlas ya bailar ¡Gracias Panamá! Porque Tommy Dilba en tonar Alce en la mano Tú pa' las chicas que le gustan bailar Que Tommy Dilba a empezar Porque con lírica y estilo Todas quieren gozar Y Tommy Dilba a cantar Alce en la mano ¡Gracias! ¡Gracias!